¿Cómo se realiza una transferencia por CELL? En este video te explicaré paso a paso cómo realizar una transferencia por CELL. Accede a tu aplicación bancaria, abre la aplicación de tu banco en tu teléfono móvil. La mayoría de los bancos grandes en Estados Unidos ofrecen CELL como una opción de pago. Busca la opción CELL, dentro de la aplicación, busca la sección de Pagar y Transferir, o Enviar Dinero. Allí encontrarás la opción de CELL. Selecciona Enviar Dinero, una vez dentro de CELL, elige la opción Enviar Dinero. Selecciona al destinatario, puedes buscar a tu destinatario por su nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Si aún no estás registrado en CELL, puedes invitarlo a hacerlo. Ingresa al monto, escribe la cantidad de dinero que deseas enviar. Confirma la transacción, revisa todos los detalles de la transferencia y confirma que sean correctos. Envía el dinero, una vez que hayas confirmado todo, pulsa el botón de Enviar o Confirmar. Pasos para recibir dinero por CELL Regístrate en CELL, si aún no lo has hecho, deberás registrarte en CELL a través de la aplicación de tu banco. Generalmente, solo necesitas proporcionar tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y vincular tu cuenta bancaria. Espera la transferencia, una vez que alguien te envíe dinero a través de CELL, recibirás una notificación en tu teléfono. Acepta la transferencia, confirma que deseas aceptar el dinero enviado. Revisa tu saldo, el dinero enviado a través de CELL suele llegar en cuestión de minutos, así que puedes revisar tu saldo bancario para confirmar que lo has recibido. CELL